Hola a todos, espero que todos puedan verme y escucharme. Bienvenidos al panel final de la ICRRA, de la conferencia LSRA, dedicada al tópico de inseguridad cultural, en relaciones culturales internacionales, como habilitador de la paz por medio del compromiso este año. Es un placer haber sido elegidos como evento oficial de la UNESCO, de la Mondia Cold, como evento paralelo que tiene lugar en la Ciudad de México y comienza mañana. Mi nombre es Carla Figueira, soy académica en la Universidad de Goldsmith de Londres y voy a ser la moderadora de este panel. En esta conferencia, ayer y hoy, estuvimos explorando las contribuciones del arte, la cultura, educación en la ciudad social para la paz y la seguridad, pensando sobre todo del rol que las relaciones internacionales culturales juegan en ello. 45 sesiones reenergitando las asociaciones para la SDG, la ODS 16. Nos estamos encantados de tomar, tener entre nosotros varios panelistas muy experimentados. Por favor, permítanme presentarlos. Primero, Nilana Premaratna, profesora de política internacional en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Ella es profesora de política internacional en la Universidad de Newcastle. Su investigación se realizó en la intersección de las artes, la cultura y la construcción de la paz. También tenemos a Irving Maas, co-director ejecutivo del Pan-African Creative Exchange Space de los Estados Unidos. También comparte esta plataforma junto con Nike Yona, que se unirá para alguno de los temas. Irving es un teatrista, comisario, educador y defensor de las artes internacionales en Nueva York, procedente de los Países Bajos. También tenemos con nosotros a Onur Eriuse, consejero del alcalde del municipio metropolitano de Smir, Turquía, secretario general de la Asociación de Municipios Socialdemócratas. Y tiene experiencia en los vínculos económicos, sociales y culturas transfronterizos entre ciudades y sociedad civil. Por último, tenemos con nosotros a Arundhati Ghosh, directora ejecutiva de la Fundación India para las Artes en India. Ella también tiene un trasfondo en el sector, también el Global Fundraiser Award. Una gran bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias por unirse a nuestra conversación hoy. Muchas gracias también los miembros de la audiencia que se han tomado el tiempo de unirse a nosotros en esta conversación y que probablemente esperen que espero que participen haciendo preguntas y participando en la conversación. O sea, antes de iniciar, unas pocas palabras sobre el formato de la sesión. Vamos a empezar con la discusión dando respuestas a ciertas preguntas que ya han sido presentadas a nuestros panelistas y luego abriremos al público para las preguntas del público. por favor, todos ya hagan preguntas en el chat a medida que esto tiene lugar. Solo tenemos una hora y media en total, todos lo sabemos, y por eso queremos tratar de tener una discusión comprometida. también queremos recordar a todos que la sesión va a ser grabada y las grabaciones serán compartidas en el sitio web de la IFA y en el canal YouTube. O sea que estamos todos, podemos empezar. Empezamos con una pregunta, primera pregunta. Voy a preguntar Naila, Ervin, Onur y Arundati. Primera pregunta. Basada en vuestra experiencia, ¿cuáles son los desafíos más grandes que identifican en promover una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible? Naila. Ahora sí, ahora sí, el micrófono. Muchas gracias, Carla. Buen día, buenas noches, buenas tardes a todos desde donde estén con nosotros. Muchas gracias por la pregunta, Carla. Me gustaría hablar sobre dos puntos en relación a los desafíos. Uno, un desafío muy importante y otro más amplio. Y el tercero más específico en el sector de financiamiento. El desafío principal que veo es promover la paz para una sociedad en desarrollo sostenible en nuestras narrativas. nos vemos normalmente a través de cosas como la religión, el lenguaje, de dónde venimos, ideologías políticas. Y a menudo todo esto es muy polarizado y terminamos en los políticos y espacios políticos alrededor nuestro, o sea, viendo y reconociendo a cada uno para ser más que esto, a ver identidades diferentes y más que ello. y viendo a cada uno como más complejo, más complicado, como personas más complicadas que si fuera solo una sola identidad. Este es un desafío que estamos enfrentando. O sea, que es un problema que yo veo común a todos los conflictos que tenemos. Necesitamos, el problema es, uno de los problemas que tenemos, contar historias alternativas, porque es mucho más difícil cruzar estas identidades o verlas como pobres cuando no vemos gente que hace las cosas diferentes o se comportan diferente. estos estereotipos de formas de ser y de comportarse. O sea que es difícil para nosotros imaginar formas más inclusivas de ser, de hacer en una sociedad así. Necesitamos iniciativas que nos cuenten nuevas historias de inclusión, historias en las cuales coexistimos. y esto me lleva al segundo punto que quiero destacar. ¿Qué es lo que se especifica un sector? Seguiré hablando sobre estos desafíos en la segunda y tercera respecto al punto dos y tres más adelante, pero ahora voy a mencionar brevemente uno de los desafíos a través de construir, a través de la cultura, paralelo a Montecult. Desafíos culturales endémicos. Esto fue lo que destacó esta mañana uno de los oradores. en las organizaciones no gubernamentales, etcétera, y la gente, las relaciones entre ellos y la gente en la base. O sea que es algo que hemos visto durante mucho tiempo no es algo nuevo, pero se dice, repite, para que haya interés sobre estos desafíos que enfrentamos. Necesitamos también apoyo para varias iniciativas de base para ser realizadas en las actividades culturales donde aprendemos de los unos de los otros. Crecer como resultado de la interacción. Mi investigación en construcción de la paz destaca este punto, especialmente para actividades culturales. Esto es lo mismo para otras iniciativas, pero sobre todo es el caso cuando se trata de iniciativas culturales es muy específico a cada contexto, requiere diferentes formas de pensar, de acercamiento, necesitamos apoyo a lo largo del tiempo. Esos son los dos puntos que quisiera mencionar rápidamente y luego permitir a mis colegas. Gracias, Nilan, muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que la identidad es compleja. Creo que es muy fácil enfocar solo en una de nuestras identidades y es un problema las relaciones culturales internacionales. Y también estoy de acuerdo con tu segundo punto, lo que se refiere al financiamiento. Encontrar soluciones para el problema que enfrentamos. Muchas gracias. Ahora pasamos a Ervin, por favor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta conversación fantástica. Disfruto, disfruté mucho las sesiones previas. vengo de roles bastante diferentes de este espacio y de esta conversación. O sea, que tengo ideas diferentes que se van a unir aquí. Como vi en algunas de las sesiones previamente que ya han sido presentadas, hay que empezar, no se puede empezar a pensar en sociedades más pacíficas si hay una falta de necesidades básicas. Eso ya ha sido presentado, pero eso es algo... Pero hay cinco tópicos principales que yo veo como desafío. Uno, falta de deterioración de la curiosidad, el arte en la educación. Me gustó mucho en muchas de las sesiones la importancia de la voz de la gente joven que no está representada o que debería estar representada. Pero creo que hay una falta más grande en la educación a nivel mundial. Pero también en la educación establecida que se está deteriorando. Vean prohibición de libros, libertad de palabra y expresión. Y también el aumento de los medios sociales en los medios y los internet. Nos parece que la curiosidad sobre el otro está desapareciendo. Otro punto es la movilidad en lo que se refiere al sur global. Esto también ha sido presentado varias veces, también lo hemos visto con el intercambio panafricano. Pero ¿cómo se puede hacer esto si la mitad del mundo no puede ni viajar, viene dentro de su propio continente, menos todavía fuera? Y lo tercero que pienso es que la crisis climática y la pandemia nos han despertado a este conocimiento que todos estamos en el mismo mar, pero no necesariamente en el mismo bote. Hay enormes desafíos todavía respecto a la equidad y el equilibrio. Creo que este desequilibrio no se puede solucionar solo con un equilibrio de poder que tiene algo de verticalidad, sino que hay que ampliar el poder compartiendo la dirigencia. También las relaciones culturales internacionales donde todavía vemos gran parte del poder más como podemos hacer que el financiamiento sea más equitativo. Como Wilson Woodrow dijo en la Primera Guerra Mundial, no debemos tratar de conseguir el balance de poderes sino la comunidad de poderes. Y yo, esa es la forma en que yo siento que UNESCO está tratando de hacer. Esfuerzos diplomáticos culturales que sean multilaterales y no bilaterales. Más adelante voy a dar un ejemplo sobre esto. Lo cuarto es estar más cómodos con estar incómodos. Y pienso que esto es especialmente algo que se relaciona con el norte del oeste como que están tratando de estar en un espacio libre de riesgos pero siempre va a haber inseguridad y siempre va a haber dificultades. O sea que no estar cada vez esto también se relaciona y esto es lo más importante en el sector artístico. Nosotros entrar en posiciones de dirigencia que no necesariamente pensamos o que estamos cómodos para poder zafar de esta gestión. Creo que es un problema muy grande de nuestra sociedad porque el mundo está siendo dirigido por managers. Las escuelas también, no por maestros hospitales, por managers, no por doctores. Esto es lo mismo para nosotros en el sector cultural donde hemos hecho crear arte y cultura y permitimos a los demás que tomen las decisiones. Y finalmente un desafío que estoy viendo es la voluntad política de pensar de forma proactiva lo que muchas veces no es popular en lugar de forma reaccionaria que es cada vez más popular. Las grandes compañías farmacéuticas, por ejemplo, donde el dinero está en la cura de la enfermedad y no en la prevención. Pienso que esto está cambiando de a poquito, pero pienso que esta es una de las cuestiones que tenemos que enfrentar, cómo promover la tranquilidad para que no se vuelva intranquilidad. Esto es un desafío también pensando en la paz. Cuando pensamos en la paz en este mundo, tendemos a pensar entre estados y comunidades, pero qué hay entre la paz y los intereses del individual, paz en el espíritu. Y esto es donde la cultura y las artes juegan un rol tan importante. Pienso que ICRA destacó mucho en la Constitución de la UNESCO desde que comenzó la guerra en la mente de los hombres y mujeres. Son las mentes y... mente de las hombres y las mujeres donde hay que hacer llegar la paz. Gracias. Esto es lo que veo desde esta perspectiva. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias por esa perspectiva. Cuando pasemos a la segunda pregunta, podrás entrar más en detalle sobre todos estos temas. Gracias por destacar esos cinco desafíos principales. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer panelista. Onur, ¿te gustaría compartir tu perspectiva en relación a estos desafíos principales? Sí, muchas gracias, Carla. Desde luego, podemos hacer una lista larguísima de desafíos, pero quiero centrarme en dos desafíos principales. en Izmir, en mi ciudad natal. Uno de ellos es la polarización en las comunidades y también la política contribuye a esa polarización entre otros factores. Y el segundo desafío que quiero destacar en el que quiero entrar en detalle es la desigualdad en el acceso a las oportunidades. polarización como resultado de percepciones equivocadas de la diversidad que se entiende como una amenaza que a su vez lleva a la falta de oportunidades. Y esto es algo que se ve en las comunidades. Soy consciente de esto debido a la historia de Izmir. Es mira, es una ciudad mediterránea muy antigua que tiene cientos de años de historia y como la historia de esta ciudad nos muestra el multilingüismo, la diversidad de esta ciudad, han sido siempre rasgos característicos y es una ciudad que ha sido cuna de diferentes culturas viviendo conjuntamente que siempre han contribuido a la prosperidad de la ciudad. y tenemos que enfatizar el concepto de la convivencia. La convivencia, la comprensión mutua tiene que ver con la confianza mutua entre las comunidades y los individuos. y cada persona tiene el derecho a sentirse vinculada con el lugar donde vive y las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil tienen capacidad para hacer surgir este sentimiento y hay políticas urbanas que se pueden desarrollar para crear ciudades cada vez más cosmopolitas y son los lugares en los que tiene lugar la vida hoy en día y en Esmira damos mucha importancia a estos temas de la convivencia y la confianza mutua, la confianza entre individuos y la confianza en las instituciones. Por este motivo hay que institucionalizar esta idea y en el 2020 el ayuntamiento de la ciudad estableció un departamento para la justicia urbana y la igualdad. Este departamento del ayuntamiento elabora políticas y servicios para garantizar la equidad y la cohesión social en la ciudad. Este departamento y todas las políticas de Esmira se centran en arrojar luz sobre la desigualdad y la falta de acceso a las oportunidades en diferentes sectores, incluyendo el de la educación. En Esmira ponemos todos nuestros esfuerzos en esta área y estamos tratando de que exista armonía en la ciudad, que la ciudadanía viva en armonía. pero también que haya armonía en relación al pasado, armonía con la naturaleza y armonía con el cambio. Lo llamamos una visión cultural circular. este concepto que se ha desarrollado en la cumbre de ayuntamientos progresistas turcos, en la Asociación de Ayuntamientos Turcos, y los cuatro pilares fundamentales de esta armonía que garantizan la igualdad de oportunidades y garantizan la... Bueno, hay cuatro pilares fundamentales que garantizan la cohesión social en la ciudad. Luego entraremos en detalle. Sí, muchas gracias. Estamos deseando escuchar más sobre esto y escuchar ejemplos de soluciones potenciales para conseguir la armonía en las ciudades. Muchas gracias, Onur. ahora voy a pasar a nuestra cuarta panelista Arundati que nos va a dar su visión sobre cuáles son los desafíos más apremiantes. Muchas gracias, Carla. Bueno, me toca la mejor parte de ser la última en contribuir que es que te enriquecen las perspectivas de las y los compañeros. Bien, quiero hacer un giro en algo que se ha dicho hasta ahora. Hemos hablado de la polarización de las comunidades, de esas identidades conflictivas, incluso dentro de una misma persona y dentro de una misma comunidad. Y mientras ocurre esto, vemos que las estrategias de si no estás con nosotros estás en contra de nosotros no funcionan. Hay algunas nociones fijas de cómo abordar ciertas problemáticas. Y yo quiero compartir una imagen que rompe un poco este esquema. Vemos en India mujeres indias musulmanas a las que no se prohibía acceder a las escuelas si no llevaban el yhab. Y abajo vemos mujeres en Irán que estaban luchando contra contra las de la India no les dejaban entrar en las aulas si llevaban el pañuelo cubriendo el velo cubriendo el pelo y en Irán mujeres luchando por su derecho a llevarlo. Entonces vemos que las comunidades están tratando de encontrar el lenguaje para expresar todos esos pequeños detalles que hay en esta amplia conversación y eso es el principal desafío porque a veces marcamos líneas y metemos las cosas en categorías de blanco y negro o correcto e incorrecto pero de pronto si se cambia la perspectiva los márgenes desaparecen todo se difumina y esas líneas se eliminan y la realidad se hace más fácil de percibir y las realidades de las personas también así que hay un desafío muy grande que es es el de crear el espacio para las voces de todas las personas en todo el mundo no importa qué iniciativa globales existan del tipo que sean ahí sigue esa cuestión abierta de las comunidades de artistas dónde se pueden dónde se pueden esconder cuando se tienen que ir de sus hogares porque en sus naciones viven en peligro a dónde van entonces esto genera una crisis en estas comunidades y no se va a solucionar a no ser que la comunidad internacional cree esos espacios para las voces disidentes voces que quieren vivir la vida a su manera entonces esto es fundamental y esto me lleva a otro desafío y es que yo me pregunto por qué las diferentes formas de solidaridad están limitadas a los límites de países o continentes muchas cuestiones que preguntan los movimientos políticos y culturales son mucho más amplias que todo esto pasamos de la crisis climática que obviamente no es una crisis que se limita a las fronteras nacionales una crisis global y afecta a comunidades mundiales de la misma con la misma intensidad hay algunas comunidades que van a tener que utilizar máscaras de oxígeno otras igual no pero es una crisis global y hay algunas comunidades de las de las que se espera que sean leales al estado al estado nación mientras están adoptando el estado nación está adoptando medidas cada vez más colonizadoras entonces tenemos que encontrar espacio para esas voces disidentes y para ello primero tenemos que encontrar solidaridad por ejemplo el movimiento de black lives matter en los estados unidos se tiene que conectar con el movimiento homólogo en la india y eso es un desafío a nivel internacional la solidaridad internacional es un desafío muchas gracias arundati bien ya hemos escuchado la primera ronda de comentarios y ha sido fascinante ver las diferentes perspectivas y cómo la conversación se puede transformar en una sesión que nos lleve el día entero porque hemos estado tocando una amplia variedad de temas y quiero retomar el punto que ha mencionado arundati al final y es que pensamos dentro de los límites de fronteras cuando todas estas problemáticas no tienen que ver con unas fronteras particulares sino que son transfronterizas que nos afectan a nivel global y la idea de la solidaridad y de la compasión bueno todavía no están del todo como tienen que estar porque nos estamos centrando en esa idea de las fronteras bien me gustaría alentar al público a compartir preguntas o comentarios que quisieran bueno escuchar más en detalle y está bien que nos dejemos llevar por el fluir de la conversación pero si alguien quiere compartir links enlaces a información importante o el trabajo de investigación que hacen o enlaces a las organizaciones con las que trabajan por favor compartanlo en el chat con nuestro público el público puede publicar sus preguntas en el chat y ahora vamos a pasar a nuestra segunda pregunta en la que vamos a buscar ejemplos de qué podría funcionar potencialmente en los proyectos en los que están involucrados nuestros panelistas bien la segunda pregunta que nos concierne ahora es la siguiente en tu perspectiva qué y cómo el trabajo de las relaciones culturales en el sector cultural y creativo en general puede contribuir a superar estos desafíos podrías mencionar algún ejemplo de asociaciones multinivel que contribuyan a la paz y la seguridad Nila adelante muchas gracias Carla trataré de continuar con lo que he empezado a decir en mi primer comentario y ligarlo con los comentarios que han hecho Erwin y Arundati en cuanto a la pregunta esta de las asociaciones multinivel yo creo que la forma clave en la que las relaciones culturales internacionales trabajan desarrollando arte y apoyando el arte y la cultura puede contribuir a superar todos estos desafíos es apoyando los relatos de historias alternativas las narrativas de historias alternativas y como Arundati ha dicho el arte es una de las cosas claves del arte y la cultura es que van más allá de cualquier frontera y en el 2018 cuando la relatora especial de las Naciones Unidas de arte y cultura dijo que cultura puede implicar diferentes significados e implicaciones hay paradojas hay ambigüedad en la cultura que puede representar posibles soluciones a problemas y articulan diferentes sensibilidades de percepción y esta capacidad de contener paradoja es lo que nos falta en el diálogo que vemos a nuestro alrededor porque la paradoja está ahí y ha pasado desapercibida hasta ahora y Paul Richard dice que que la búsqueda de la paz tiene que funcionar la construcción de la búsqueda de la paz funciona como la construcción de la cultura y esto es muy importante en términos de ejemplos me gustaría destacar dos ejemplos si les parece bien el primero es Kariba Benun en su presentación inaugura inaugura inaugural dijo mencionó el caso de Burundi hay gente de diferentes etnicidades protegiéndose las unas a las otras y a pesar del periodo violento siguieron tocando música habló del ejemplo de los percusionistas hay muchos otros grupos que hacen esto en Pakistán también tenemos el teatro Anjok y se le ha criticado mucho no voy a entrar en detalle sobre esto pero hablaré de Jinakali de Sri Lanka que es un grupo de teatro multietnico y bilingüe que que se fundó en el 2005 y aunaron o juntaron a jóvenes de diferentes regiones de diferentes religiones que no hablaban el mismo idioma y que no sabían cómo comunicarse entre ellos tenían bueno una comprensión mínima de algunos de los idiomas básicos pero no podían comunicarse así que les llevaron a vivir juntos en un grupo de teatro itinerante que se movía por todo el país y se quedaban en cada lugar tres meses ponían una carpa o alquilaban una casa allí y interpretaban o representaban una obra de teatro y la comunidad venía e interactuaba con este grupo de gente y esto fue algo súper importante y fue muy significativo porque para muchas personas bueno estaban en zonas rurales fuera de las de las ciudades y la mayor parte de la gente en esas zonas rurales bueno veían por primera vez un grupo teatral la gente de las zonas rurales bueno aquí siendo simplista hay hay límites regionales también entre las comunidades y conocer a una persona que está interpretando una obra de teatro o que está cantando una canción alguien que que está interpretando una obra de teatro era algo muy muy novedoso para esta gente rural y esas conexiones que la gente de la comunidad hacía con la gente que representando la obra eran muy importantes conectaron a otro nivel cuando terminó cuando terminó la la representación y después de que se movieran a otro sitio seguían mandándoles cartas seguían manteniendo el contacto es un ejemplo muy simplista pero quería mencionarlo porque es muy significativo el segundo ejemplo que quería destacar pero bueno volver a un problema o un desafío que quiero señalar antes de entrar en el segundo ejemplo el desafío es que este grupo teatral recibía financiación de diferentes organizaciones durante un tiempo y tenía una financiación bastante generosa para comprar equipo para establecer inicialmente las condiciones de trabajo y por eso consiguieron llevar esto a cabo pero esta financiación era para el primer grupo de teatro de actores y actrices después de esos dos años no había dinero para formar a la segunda generación entonces la primera generación de miembros de este grupo de teatro tenían unas conexiones tan fuertes entre ellos que consiguieron continuar con el grupo durante bastante tiempo consiguieron seguir adelante pero bueno después se convirtieron en padres madres tuvieron hijos o tenían padres madres mayores tenían que ir a cuidar de ellos y entonces ya no pudieron seguir ocupándose de las generaciones nuevas que entraban al teatro porque no había recursos de ayuda al cuidado entonces esa es una pregunta que tenemos que hacernos ¿qué medidas hay que desarrollar para que este tipo de iniciativas continúen a lo largo del tiempo? y el segundo ejemplo que quería mencionar es el siguiente algún bueno parte del trabajo que se realizó en Sri Lanka con la iniciativa de del proceso de reconciliación era un proceso que impulsado por el British Council y la GIZ la organización alemana de cooperación junto con asesores locales lo que hicieron fue organizar festivales de arte públicos y también proyecciones de películas y en una de estas proyecciones se vio esta película Demons in Paradise es un un documental de un cineasta de Sri Lanka de posconflicto y es una visión autobiográfica de cómo este cineasta en su infancia con cinco años fue testigo las masacres del año 83 y cómo tuvo que escapar a la zona tamil y también representa o retrata a su tío que estaba en el ejército de liberación y bueno la trayectoria de su tío y de cómo ambos se vieron inmersos en un medio de un conflicto y destaca la importancia de mirar más allá mirar o bueno o centrarse en la importancia de reflexionar de mirar hacia adentro hacia el interior antes de criticar los patrones del otro es decir que hay que tomarse un momento para lidiar con esas consecuencias emocionales culturales del conflicto las dimensiones emocionales y culturales del conflicto antes de pasar al debate político antes de entrar en una conversación política como tal y esto es un paso crucial y entonces organizaron proyecciones cinematográficas y esta película Demons in Paradise Diablos en el Paraíso se mostró y cada vez que la película se mostraba yo he estado allí un par de veces viendo esta película se proyectó en diferentes partes del país y cada vez que se mostraba era muy polémico y era una de las películas que generó más polémica en torno en todo el país algunas personas no sabían no conocían la lucha tamil y claro cómo iban a saber cómo iban a conocer esa lucha por eso vimos que era una herramienta muy poderosa de comunicación en el país en relación a los conflictos tengo tiempo Carla si pudieses ir cerrando una de las cosas que querría destacar es que todos estos eran espacios facilitados moderados impulsados de forma formal se les dio publicidad y entonces lo que ocurría dentro de estos espacios era de una naturaleza particular después saqué la película de estos espacios y las llevé a las diferentes regiones del país y organicé grupos de visualización específicos y entonces la respuesta en estos grupos destinatarios fue tan diferente entre ellos era una especie de barómetro para medir el pulso de los pueblos de las comunidades y vemos que la cultura puede contribuir a la construcción de la paz pero también nos puede mostrar dónde debemos centrar nuestro trabajo muchas gracias muchas gracias muy importante este ejemplo tocaste áreas muy importantes esta conciencia de áreas rurales donde no se ve tanta gente diferente de sí mismo y posibilita presentación de otros que entren a la comunidad el tema del financiamiento el tema de largo plazo las relaciones culturales y internacionales tienen lugar a largo plazo y nosotros queremos resultados rápidos y eso no sucede también pienso que es muy importante este último punto que dijiste espacios que no están moderados y cómo recibes diferentes retroalimentación cuando las comunidades por sí mismas pueden digerir este tipo de imágenes diferentes que se les presentan o sea muchísimas gracias por estos ejemplos tan poderosos y ahora voy a pasar adelante gracias Erwin si quieres compartir tus ejemplos y luego vas a llamar creo que a tu colega gracias Carla voy a ser muy breve con mis propios ejemplos porque quisiera sí llamar a Mickey para que hable un poco más los ejemplos del intercambio panafricano pero hablando sobre uno de los desafíos que mencioné antes en mi rol en la embajada cuando trabajé en la embajada el departamento de cultura en referencia a promover la idea de relaciones culturales internacionales diplomacia en realidad como acercamiento multilateral enfoque multilaterno bilateral pienso en esta idea de triángulo de colaboración triangular sobre todo en lo que se refiere a países que tienen diplomacia cultural muy fuerte y gran financiamiento dos ejemplos fue cuando trabajé yo hoy mismo en financiamiento de una colaboración entre un artista de Irán y un artista de los Estados Unidos y de los Países Bajos no pudieron colaborar en los otros países porque no podían viajar allá pero cuando un tercer país puede entrar y hacer una que tenga lugar una colaboración más recientemente con el que intercambio panafricano creativo colaboración con artes de África de Sur y de Brasil y del Caribe o sea pienso que la gente necesita gente que dé dinero los países tienen que tratar de financiar estos terceros partidos como una colaboración triangular creo que esto es un ejemplo que podría beneficiar el seguir adelante y ahora pensando en la curiosidad y las voces jóvenes pienso en un proyecto que hice con un artista en Brasil lugares de juego en todas partes inspirado por un arquitecto von Eich de Holanda que creó 700 lugares de juego en Amsterdam para volver a tomar la ciudad para los niños como lugar habitable para los niños y el sub-tiveta con el que trabajé artista que trabajé en el proyecto ella junto con planificadores de la ciudad y municipalidades creando un tour para los niños y los padres que creen lugares de juego teatrales para luego poder estar ahí o sea destacar la curiosidad y dar lugar a las voces jóvenes y tercer ejemplo que quiero mencionar es que fui muy privilegiado de estar en una sesión sobre diplomacia cultural redefinirla para el futuro que necesitamos voy a compartir recién llegó esta semana voy a compartirlo en el chat el resultado dos cosas se habló también sobre la polarización la reconocer que internacional no significa transnacional ya sobre todo en este mundo globalizado nuestro hay tantos más límites visibles e invisibles en nuestras comunidades y en nuestras mentes yo diría que todos nosotros aquí incluso que somos de tantos lugares diferentes de cierta forma tenemos mucho más en común que algunos de nuestros vecinos de las que tenemos con algunos vecinos o sea creo que esta idea es muy importante tenerla en mente porque el mundo parece estar dirigiéndose hacia dos campos los progresivos y los conservadores si uno lo quiere ver así y también pensar en límites intergeneracionales etcétera y lo segundo fue reconocer la importancia de permitir que los artistas y actores civiles trabajan en relaciones culturales internacionales no necesariamente gubernamentales incluso en los países donde debería tomar la dirigencia una agencia gubernamental este es el lugar de los artistas donde es tan importante y esto ayer lo mencionaron en las palabras de Karima Benun a través del diplomata rumano que significa compartir el poder de la diplomacia cultural con los artistas lo que es muy importante y con esto dicho me gustaría llamar a Nikkei para que hable un poco algunos ejemplos referente al intercambio creativo panafricano y voy a compartir mi link después mi vínculo con ello hola saludo a todos los que están en el mundo permítanme decir algunas palabras escuchando la conversación estoy pensando en cómo yo respondo cuando pienso en el en la organización PAC pienso cuando surgió la cultura africana después de que había una forma que la cultura es una forma de conservar la la identidad y el lenguaje y es un frente unido en cuanto a en cuanto a cómo funcionan esas lenguas vernáculas y organizamos varios festivales de arte y un participante de Australia que había organizado eventos sobre diversidad e igualdad y cuando llegó a este festival bueno percibió la cultura africana la mayor parte de los representantes de los artistas eran personas negras personas de color y bueno hay que encontrar narrativas que transgredan esta narrativa general y una organización como PAC que trabaja con artistas panafricanos que se juntan y se encuentran dentro de una red de personas que pueden invertir en su trabajo de forma creativa o económica que vienen de todas partes de África la gente de África estaba un poco nerviosa al principio ¿no? porque al final están acostumbrados a estar dentro de sus círculos de sus redes cerradas y este tipo de festivales panafricanos es que te obligan a pensar fuera de lo convencional ¿no? este enfoque panafricano les obligó o nos obliga a pensar la interseccionalidad en el siglo XXI en África porque hay muchas comunidades africanas que temían relacionarse o intercambiar con otras comunidades y hay que plantearse cómo abrazar el multilingualismo el lenguaje el idioma no solo es el idioma de la política es el idioma de la cultura yo hablo un idioma hablo inglés y el inglés domina tantas formas en las que pensamos en la cultura el multilingüismo las múltiples formas las múltiples estéticas todo esto tiene un impacto en cómo entendemos la realidad y esto es algo que nos decimos nosotros dentro de PACE dentro de la organización ¿no? nos llamamos una como nos llamamos coalición de personas que quieren cambiar ciertas cosas que quieren una transición y que quieren compartir experiencias creativas y bueno y tiene que ver también con esa idea de la solidaridad más allá de las fronteras bueno lo dejo ahí muchísimas gracias por permitirme decir unas palabras muchas gracias Nicky Erwin ¿quieres añadir algo más? no perfecto pues gracias a ambos y antes de que sigamos voy a retomar el punto de Nicky del multilingüismo también para dar las gracias a nuestras intérpretes que están trabajando con nosotros en esta conferencia esto es algo muy importante para nosotros en ICRA que se escuchen las voces diversas también lingüísticamente yo sé que esto es solo un principio pero muchísimas gracias al trabajo fantástico que están haciendo nuestras intérpretes y vuelvo al punto que ha mencionado también Erwin de de lo urbano que es una buena manera de avanzar a los diferentes ejemplos ya he empezado a compartir algunos ejemplos en la primera pregunta Onur nos gustaría escuchar más sobre aquellos ejemplos en términos de colaboraciones para la paz y la seguridad gracias gracias Carla voy a destacar de nuevo el rol de las ciudades y de la colaboración estrecha entre las mismas el consejo de colaboración internacional entre ciudades se hace una labor muy importante y en este sentido la colaboración se hace más efectiva y por eso la ciudad de Esmira forma parte de organizaciones internacionales como la USC y también el Consejo de Europa también en la organización de ciudades mediterráneas de Europa y europeas y es importante tener una conexión con estas organizaciones porque puede bueno multiplicar los efectos positivos y tener un impacto muy importante las cosas están cambiando las tecnologías están cambiando también las estructuras sociales y también todos estos aparatos inteligentes que estamos utilizando pero hay cosas que se mantienen la fracturación social sigue ocurriendo y también se da bueno la conectividad económica y cultural están dentro del juego y las ciudades se conforman por diferentes grupos poblacionales de jóvenes trabajadores que tienen interconexiones fuertes y estas interconexiones entre personas son más fuertes ahora que en ningún momento de la historia y las instituciones las universidades también están interconexándose cada vez más a nivel internacional y quería mencionar que tener un mundo hiperconectado también crea vías de expresión de la identidad local y también la posibilidad de diseñar estrategias locales en este sentido las ciudades son muy importantes están ampliando las capacidades de poner en marcha acciones locales entre actores locales que se enfrentan a desafíos globales vemos que los estados nación están fracasando en cumplir con sus responsabilidades en las ciudades por ejemplo en la lucha contra el cambio climático a pesar de todos los problemas que hay a nivel global las ciudades y las relaciones interpersonales están mejorando las organizaciones sociales bueno las organizaciones entre ciudades o las organizaciones que incluían alianzas entre ciudades en los 60 70 pues eran estaban entre 45 50 y ahora superan la cifra de los 200 de 200 ciudades asociadas esto es algo muy importante estas estas conexiones entre nuestras comunidades y nuestras sociedades para compartir las mejores prácticas y mejorar nuestras capacidades y este proceso contribuye a establecer y alimentar mejores relaciones quiero dar un ejemplo de la Unión Europea podemos criticar podemos criticar a la Unión Europea en diferentes por diferentes motivos pero en lo que respecta a crear interacción entre las diferentes comunidades y naciones ha conseguido hacer un buen trabajo en mi opinión los prejuicios los miedos al otro son muy peligrosos y son rasgos que están en nuestras comunidades la Unión Europea tiene programas comunitarios transfronterizos colaboraciones transfronterizas que aunan a muchos países y estos programas que aunan comunidades países ciudades círculos empresariales que se unen se conocen y salen de ahí teniendo un proyecto conjunto un proyecto común y se dan en estos espacios interacciones humanas que que hacen que se reduzcan los prejuicios que tenemos con respecto a los otros y en este sentido también es importante la idea del de la el programa de creative europe 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 que es un programa que recibe presupuesto o buen presupuesto de la unión europea tiene un presupuesto aproximado aproximado de dos mil millones de euros y se centra en programas o iniciativas para reforzar el patrimonio el refuerzo de la cultura refuerza el sector creativo y cultural de los países de la unión europea incluyendo a turquía en este caso y pueden juntarse e iniciar y reforzar las colaboraciones artísticas a nivel internacional o también pueden emprender la acción que impulsa la competitividad la innovación la sostenibilidad en un sector como el audiovisual por ejemplo y también gracias a este programa que repito que tiene una financiación un presupuesto de dos coma cinco mil millones de euros se inician colaboraciones se promueven colaboraciones entre diferentes sectores culturales y también el programa que 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 estoy hablando creating creative europe europa creativa trabaja con con las capitales culturales europeas y y esto genera 100 millones de euros de inversiones en cada una de las ciudades denominadas capitales culturales y este dinero viene de círculos empresariales gobiernos instituciones fundaciones sociedad civil etcétera que invierten en estas capitales culturales y definitivamente la ciudad de esmira va a participar en este programa de creative europe europa creativa y haremos nuestra contribución a este maravilloso programa muchas gracias honor muy importante buscar diplomacia redes a un nivel muy importante para conseguir el cambio porque de cierta forma es mucho mejor que las políticas hechas por los estados pero además la importancia de las inversiones que la unión europea es capaz de capturar en las áreas de cultura y creatividad industrias creativas para cambiar dentro de europa y también en las cooperaciones en diferentes partes del mundo o sea muchas gracias por tu contribución y ahora muevo arundati porque nos cuente un poco más sobre los ejemplos que quiere compartir con nosotros gracias nuevamente gracias carla voy a compartir solo un ejemplo quiero que miren esto este libro que quiere decir testigos un libro de fotos que está atado con una cuerda y ahora digo por qué 200 imágenes de cashmere tomadas tomadas por nueve fotógrafos el mayor 60 el otro de los 20 el más joven sanjay kark comenzó en 2014 y se fue publicado en el 2017 muchos saben que cashmere está en las regiones norte de nuestro país y ha sido referido como la región más militarizada del mundo hay un conflicto allí este área cashmere es muy hermosa y hay solo dos formas en que la gente han comprendido cashmere es sea este paraíso tan hermoso que si se dice que hay paraíso es aquí es aquí es aquí es como una están las dos cosas como una postal o el conflicto de hace años o sea el paraíso perdido violencia etc él dijo él unió nueve fotógrafos lo está leyendo todos los nombres todos estos son fotógrafos del cashmere muchos han sido de la prensa en las últimas décadas y las imágenes unió las imágenes el texto de este libro son conversaciones con estos fotógrafos el proyecto cuando hubo inundaciones en cashmere muchos de los archivos en archivos individuales o estatales quedaron totalmente dañados o sea si todas las memorias se perdieron pero al mismo tiempo se dieron cuenta que las fotografías se pueden usar para el periodismo pero también más allá también como testigos como el testimonio como es el título de este libro o sea este fondo y en el que yo trabajo para las artes son colaboraciones únicas que apoyaron este libro sin saber que estábamos apoyando este libro el mismo libro lo que hace este libro es ve la vida en cashmere durante los últimos 30 años por parte de cashmere de diferentes generaciones viendo la belleza y lo que se ha perdido lo que está muerto y lo que hay que cuestionar todo junto voy a compartir algunas de las imágenes y luego voy a compartir el análisis que para mí esto es uno de los mejores ejemplos de colaboración internacional un proceso de los mejores procesos que he visto en el trabajo que hago pero van a tener que ver algunas imágenes del libro para poder entender de lo que estoy hablando este es el libro estas son algunas de las imágenes en el libro y muchas de ellas vienen de fotógrafos de prensa tómense unos minutos para mirar las imágenes y a medida que como las vieron fueron en diferentes épocas diferentes tipos de historias cuentan esta es importante para mí porque muestra este hombre después de un bus la granada y si ve la gente a través del espejo atrás ven que sigue la vida normal nadie parece que se hubiera dado cuenta aquí hay otra lo que este proyecto hizo es de repente trajo una conversación que había sido silenciado durante mucho tiempo a los espacios trajo esta conversación los cashmiris ellos mismos sintieron que el arte los está llevando a lugares donde sus voces no lo podían llevar porque muchas veces sus voces estuvieron representadas por la prensa extranjera corporaciones internacionales de repente la gente de cashmir mostró al mundo lo que les estaba pasando o sea no fue solo deseo o una enciclopedia de dolores sino que es una mezcla de ambos y porque el estado era cada vez más duro con ellos al mismo tiempo que eso las aspiraciones de estos fotógrafos era una cierta independencia de las voces al mismo tiempo buscar la libertad como siempre ha sido para las demandas del cashmir de la región del cashmir a nivel de india las conversaciones de repente se movieron alrededor de las fotografías y el libro y polarizaron las opiniones se habría que darle la independencia al cashmir o no y esto es una conversación muy difícil se hizo al lado y de repente se hablaba de la gente de cashmir estas imágenes nos contaban historias seguimos hablando sobre historias y formas diferentes de contar las historias estas imágenes estaban contando historias que el resto de india no se habían molestado ni en mirar de repente estaban en conversaciones por este libro que fue lanzado en diferentes ciudades del país este libro va a ser traído en la universidad de colombia en todos estados unidos brown y pennsylvania pero este libro también va a ir a singapur a londres a diferentes del mundo académico y artístico y ha comenzado conversaciones que la diplomacia no puede no se puede tener conversaciones sobre el cashmir en india dentro de los círculos diplomáticos pero si hablando sobre fotos de cashmir escuchando ayer lo que dijo karima ben un y otro más los dos abrieron a paul cook cambiar las narrativas y yo pensé como este libro trajo las imágenes el texto y la forma si lo abren ven que la parte de atrás no está terminado como los cashmirs se ven a sí mismo si uno lo abre se cae todo no hay forma de contenerlo tiene que atarlo o sea que el objeto es como un objeto de arte el libro y se siente lo pesado de las consecuencias de todo esto a estas conversaciones a nivel internacional lo que hizo la conversación de los cashmires lo mostraron como a los palestinos como el conflicto palestino o Dalai Lama lo que hizo por Tíbet las conversaciones sobre el Tíbet y que trajo cantidad de personas a nivel internacional de solidaridad de aliados que ahora quieren hablar de eso eso pasó porque algo como este libro se convierte en un centro de conversación punto de conversación gracias a todos estos fondos en las universidades en las ferias de artes bienales etcétera para que este libro sea presentado están presentándose la relación más a largo plazo mientras este libro esté vivo la colaboración seguirá de a poco de a poco será agregado la conversación que debemos tener y la que tenemos ahora gracias Aaron Dattie muy lindo todo esto que tiene que ver con lo que hemos hablado tener este libro con el acuerdo alrededor muchas gracias por compartir esto y ahora veo que ya tienen algunas preguntas en el chat pero hay una última pregunta que quería hacerles a todos tenemos solo 15 minutos si intentamos dar respuestas breves a esta última pregunta y luego seguir a las preguntas que tenemos en el chat la última pregunta que yo tengo para todos es que tiene que ver con lo del Mundia Cult cómo podemos continuar esta conversación y tener algo de acción la pregunta es cuál es lo que ustedes preguntan o sugieren para la UNESCO que coinciden teniendo en cuenta el Mundia Cult y para que se lleven a cabo los resultados de Mundia Cult empezamos con Naila está sin sonido lamento gracias tengo una respuesta muy rápida y espero que pueda responder un poco más después a la pregunta en el chat mi punto y recomendación principal para la UNESCO que consideren después de Mundia Cult es más protección y apoyo a aquellos que cuentan historias alternativas activistas culturales y actividades culturales protección para ellos especialmente cuando se trata es muy relevante teniendo en cuenta los contextos que hemos visto cada vez más autoritarismo autoritario en todo el mundo el documento de Mundia Cult también recomienda contemplar sistemáticamente inclusión dimensiones culturales a las conversaciones sobre la paz y cohesión y estabilidad y contra las intervenciones externas y hablar más de esto sobre esto a través de ejemplos en respuesta al chat y esto se alinea con lo que Cariba Menún dijo es lo que recomienda para los estados que lo sigan gracias Neila Erwin yo quiero volver a Mundo Cult en lo que se refiere a UNESCO que promuevan la promoción del arte artistas como embajadores como haciendo políticas y despertando al artista dentro de las personas que tienen esas posiciones actualmente los managers que están en esas posiciones y pienso en muchas comunidades indígenas en donde los lenguajes de los indígenas ni siquiera tienen palabra para artista porque todos son considerados artistas en sus comunidades el arte es vida y yo brevemente quisiera decir citar un artista americano y africano dijo que es mucho lo dijo mejor que yo lo pudiera decir y mucho más alocuentemente dice la cuestión principal es cómo las artes pueden jugar un rol en cultivar una sociedad más equitativa y pacífica cuando la cuestión debería ser por qué las estatus que existen o nuestra sociedad por qué no son más parecidas al arte por qué nuestros gobiernos no son tan colaboradores como hacer música por qué nuestra economía no es a favor de todos como el teatro dónde está la justicia poética en las viviendas por qué no reformamos nuestras instituciones sociales con artistas en posiciones estratégicas sigue adelante es un es un discurso brillante que el de ahí pero lo dejaré por ahí ahora porque pienso es algo que me encantaría transmitirlo a UNESCO en un cuerpo dentro de las Naciones Unidas que deberían estar pensando en eso gracias muchas gracias honor gracias Carla como entienden yo bueno profesionalmente me dedico a gestionar la ciudad y para mí destacar la importancia de las ciudades a nivel de colaboración internacional y cultural es fundamental por eso cuando veo las interacciones y comportamientos de las relaciones internacionales bueno veo que son que tienen la capacidad de crear el cambio y las ciudades continuamente bueno lidian con cuestiones candentes problemáticas cambio climático ciudades inteligentes inclusión inmigración turismo y cultura todos estos elementos se interrelacionan en el ámbito de la ciudad y y las estructuras legales y formales en las ciudades esas esas interacciones entre las estructuras legales y formales faltan faltan y son necesarias y que incluyen la cultura porque sin estas estructuras es difícil tener incidencia es difícil también que se creen estas estructuras por inercia no porque se tiende a que se mantenga el status quo pero esas estructuras legales y formales son fundamentales y esto solo puede ocurrir a nivel internacional dichas estructuras tienen que estar muy bien diseñadas porque al final van a cambiar las las oportunidades actuales y el balance de poder y deberían apuntar a apuntar a una a un diseño de políticas con miras más internacionales existen regulaciones internacionales y tratados a los que se acogen las diferentes ciudades y los diferentes actores globales que conviven en las ciudades y y bueno el propósito también de estas de estos tratados es bueno motivar el cambio y no obstante deberían someterse a reformas muchos de estos de estas instituciones organizaciones como las Naciones Unidas y la Unión Europea la Unión Europea y las instituciones financieras también deberían abordar el tema el tema de las ciudades el G20 por ejemplo también trata de generar un cambio en esta dirección y mi humilde sugerencia para la Unesco sería que tuviera en cuenta una colaboración más comprometida y más directa con los gobiernos locales y que tratara de institucionalizar las colaboraciones y las contribuciones de las ciudades a través de nuevos documentos vinculantes y tratados vinculantes muchas gracias por las recomendaciones de todos de alguna manera podemos convertir podremos convertir eso en la acción la última recomendación la de Arundati adelante bien yo he estado mucho tiempo trabajando con la cultura árabe y artistas de países árabes y me he dado cuenta de que muchos artistas del mundo árabe tienen mucho que ver con los movimientos sociales de la India activistas de la India a veces necesitamos mediación y no tenemos oportunidades para establecer esas conexiones por ejemplo conectar el mundo árabe con otros mundos otras esferas en África sin pasar por la plataforma europea digamos y yo creo que sería importante crear redes que pudieran contribuir a la comunicación o al contacto directo entre Asia y Latinoamérica o entre Asia y África y esto bueno en términos de bueno para para reflexionar sobre temas que tienen que ver con el pasado colonial por ejemplo entre otras cosas esto es algo que espero que la UNESCO de alguna manera pueda impulsar muchas gracias Arundati creo que nos queda algo de tiempo para un par de preguntas del público veo que Nike ha planteado una pregunta maravillosa pero no la voy a leer en alto es una pregunta brillante pero haría falta una sesión entera para poder contestarla así que me voy a centrar en otra pregunta una pregunta a Nila sobre los proyectos de cultura y arte para ayudar a reunificar sociedades divididas y la creación de nuevos paradigmas Nila quieres contestar a eso crees que las personas comparten narrativas comunes a nivel sociopolítico teniendo en cuenta su trasfondo étnico una distinción que bueno primero muchas gracias por la pregunta es una gran pregunta y entra directamente a de dónde viene la recomendación que he hecho antes para mí bien yo he estado mucho tiempo haciendo investigación en el ámbito del arte y la cultura y el momento más transformativo que he visto en la historia de Sri Lanka en términos prácticos y en términos de ensalzar la cultura es los momentos en los que la gente se aúna y colectivamente avanza hacia una visión más colectiva del futuro como respuesta a las crisis a través del arte a través de la música los músicos cantando a la policía y al ejército en una manifestación de la ciudadanía los músicos tocaban música y la gente estaba haciendo una sentada en la calle había gente que se acercaba y había artistas reconocidos a nivel mundial y que estaban haciendo sentadas delante de una galería de arte y había también cineastas en respuesta a los ataques sobre la gente del ejército y la policía desarrollaron un cine al aire libre y empezaron a invitar a cineastas jóvenes para que hicieran películas de protesta y se estableció una biblioteca se impulsaron iniciativas populares culturales de todo tipo entonces en ese espacio de protesta que se mantuvo desde enero a julio ocurrió algo poderoso y fue que esta iniciativa venía de las personas venía de la comunidad había representantes de la sociedad civil que trabajaban en ONGs y lo que estaba ocurriendo allí es que había un espacio que no era un espacio para la intervención formal de las ONGs obviamente había personas que forman parte de estos círculos no gubernamentales pero no eran quienes impulsaban las acciones como tales y esto una de las cosas y todo esto lo cerró el gobierno porque la gente consiguió hacer avanzar la protesta pero cuando cambió el gobierno el nuevo presidente fue muy represivo y creo que por eso yo creo que quiero apoyar las recomendaciones que se hicieron en el informe a las Naciones Unidas del 2020 de apoyar las expresiones culturales y creativas y garantizar que las voces disidentes culturales se salvaguardan porque esto sería algo que dé a las personas esa libertad que necesitan para comprometerse en la acción cultural bien pues vamos a cerrar con una pregunta que les pido que contesten de la forma más breve posible y es la siguiente una pregunta escrita en el chat ya muchos de ustedes han mencionado la polarización qué perspectivas ven como formas de comprometerse con las comunidades o los actores que no comparten esa visión de las relaciones culturales internacionales y el multilateralismo al margen del marco de los objetivos de desarrollo sostenible o sea de qué forma se puede trabajar con con estas instituciones que no comparten la visión o estas personas la idea es mis estrategias serían las siguientes todas las abuelas son iguales y contar historias de las abuelas es muy efectivo contar historias contar historias de abuelas que representan el pasado que nos ayudan a saber de dónde venimos y y bueno si llevásemos más allá de las fronteras de nuestros hogares las visiones de nuestras abuelas yo creo que muchas historias o muchos problemas se verían solucionados o Nur yo soy consejero del alcalde trabajo con políticos así que trataré de así que trato de ganarme los corazones de las personas que no quieren comprometerse con determinados temas y en este contexto los prejuicios como ya he dicho son los mayores desafíos y necesitamos librarnos de ellos a veces la gente puede ser muy dura con otras identidades con otras comunidades otros pueblos pero las cosas cambian cuando la gente se junta normalmente la gente pues se comporta y algo cambia aunque sea poco pero las cosas cambian y a veces los objetivos no tienen que ser ambiciosos incluso pequeños intercambios juntarse con alguien diferente tomarse un té con alguien nuevo pasito a pasito ir las cosas se van fusionando ir dando pasitos de bebé que al final nos van a llevar a algún sitio obviamente esto no ocurre como si fuera magia esto requiere tiempo pero obviamente se hace progreso sin esperar resultados mágicos tenemos que bueno seguir centrándonos en hacer progresos muchas gracias Erwin si tengo que suscribir todo lo que han dicho mis compañeros aquí las abuelas como habíamos dicho saben juntar a la gente y yo creo que hay que apelar a lo personal en vez de apelar a lo comunitario a la esfera más amplia yo creo que cuando nos planteamos queremos contar nuestra historia o queremos escuchar la historia de otra persona la idea es hacerse preguntas y escuchar y me acabo de acordar de una cosa y es que cuando llegamos al mundo somos un signo de interrogación y según vamos creciendo nos vamos transformando en un signo de exclamación y la gente joven los niños la gente joven preguntan cosas sobre todo y eso es la perspectiva que estamos perdiendo que hemos dejado de plantear preguntas y hay que hay que plantarse ahí hay que aparecer estar y aprender y comprometerse pero sí para mí mi estrategia principal sería la de sentarse a comer juntos y luego lo otro sí yo secundo la emoción lo de compartir alimentos sentarse a comer juntos porque el arte participativo y la comida son herramientas fantásticas y muy útiles pero también tenemos momentos y tiene que ver con lo que has dicho antes del libro Arundati tenemos conexiones solidarias en nuestro día a día y cuantas más historias contemos de esos momentos pues más historias escucharemos que son diferentes a la general que discrepan con la historia general muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas Nila Erwin Onur Arundati y a los panelistas que han estado en la primera sesión espero que algún día podamos sentarnos en persona a disfrutar de una comida juntos y celebrar el progreso que estamos haciendo en términos de relaciones culturales internacionales quién sabe quizá la IFA y el British Council pues quizá también puedan albergar o ser sí organizar este encuentro personal bueno muchas gracias a estas organizaciones y a todos los miembros de ICRA espero que hayan disfrutado del panel y que disfruten del resto de la conferencia espero que mañana y en los próximos días disfruten de lo que podamos disfrutar de Mondiacult y de que todo el mundo siga haciendo trabajo de incidencia y abogando por el poder transformador de la cultura y que podamos seguir bueno teniendo contacto y siguiendo el trabajo que vamos haciendo también nos gustaría saber más y seguir los trabajos de relaciones culturales internacionales muchas gracias a todos de nuevo y muchas gracias por todas las contribuciones y por estar con nosotros muchísimas gracias por tu moderación y muchas gracias a todos los panelistas por esta conversación tan fructífera gracias Gracias.